Era una tranquila mañana de domingo en Viña del Mar cuando una fuerte explosión sacude la ciudad. Los policías municipales llegan al lugar donde habría provenido el estributoso sonido y encuentran a un hombre saltando, muy eufórico, gritando «Así los voy a hacer explotar con mi namita, malditos peruanos». Y era el loco Oso Benes, como le llamaban por acciones como estas que realizaba a orillas de la bahía. Así comienza la historia del primer buzo táctico de la Armada de Chile. Redescubriendo la historia, el primer buzo comando de la Armada de Chile. En el año 1838 nace José Sobenes Valdebenito, quien desde muy joven se dedica al trabajo de buzo rescatista. Este oficio requería el uso de un traje hermético de mucho peso y una escafandra de bronce. Estaba conectado con la superficie mediante mangueras con las cuales recibía el aire que generaba un compresor manual. Con estos complejos y pesados equipos, los primeros buzos realizaban trabajos de reparación de naves y rescate de cargas de buques hundidos. El buzo Sobenes se destacaba por su arrojo en estos peligrosos trabajos y nunca se negaba a un rescate o reparación bajo el mar. Con un compresor como este, se le mandaba aire desde el bote, desde la superficie, al buzo en las profundidades, más o menos a 40, 50 metros. Se accionaba por dos operadores con un sistema de manivela interna, se bombeaba el aire a las profundidades. Ahora vamos a comprobar el peso de la escafandra, como la que usaba nuestro buzo Sobenes. 11 kilos realmente se siente, puro bronce. Junto con la escafandra tenemos los zapatos, que los podemos comprobar acá, que están hechos de bronce y lo dan gomá y pesan más de 5 kilos 200 cada uno. La historia cuenta que José Sobenes y Arturo Prat fueron amigos desde la infancia, compartiendo sueños y aspiraciones. El tiempo los fue separando, Sobenes se convirtió en buzo de ribera entre Tacna y Constitución, es decir, trabajando en los puertos, mientras Arturo Prat se integraba a la Armada de Chile. Pero la muerte de Prat en el combate naval de Iquique los vuelve a reunir. Luego del hundimiento de la Esmeralda, Sobenes se ofreció voluntariamente como buzo de la Armada de Chile. Su intención era vengar a su amigo Márquez. Fue designado en la fragata blindada Blanco Encalada, que era el buque insignia de la escuadra de guerra de Chile. Al año siguiente, mientras la escuadra chilena mantenía un férreo bloqueo al puerto principal del Perú, los vigías chilenos divisaron a tres torpederas peruanas en extraños movimientos. Inmediatamente dos torpederas chilenas iniciaron la persecución. La janequeó al mando del teniente Manuel Señoret, de gran velocidad, alcanzó rápidamente la torpedera peruana independencia y le aplicó un torpedo con el sistema despega, el que hizo explosión abriendo la popa de la embarcación. Y ésta comenzó a hundirse. En respuesta a este ataque de la torpedera peruana, el teniente a cargo lanzó una granada de mano a la janequeó, la que al estallar produjo una abertura en el casco, provocando el rápido ingreso del agua. Su hundimiento era cuestión de minutos. Algunos tripulantes logran saltar al mar y acercarse a unas lanchas hondeadas para salvarse, mientras a la torpedera desería entrando agua y comenzaba a huirse. El almirante Riveros, jefe de la escuadra chilena, se da cuenta de que las fuerzas peruanas intentarán reflotar la janequeó y entonces ordena que la torpedera sea destruida, para evitar, obviamente, que los peruanos se apoderen de ella. Para eso, encomienda al buzo José Sobenes Valdebenito, famoso por su experiencia y por su valor, ingeniárselas para destruir la torpedera chilena, antes que sea recuperada por los peruanos, lo que sería toda una desgracia para los chilenos, por ser la torpedera rápida de la vida. El 8 de junio de 1880, el buzo José Sobenes pasa a la historia de los actos gloriosos de la Armada de Chile. En la madrugada, realizan los preparativos para su arriesgada misión. José Sobenes y dos ayudantes que manejaban un bote conteniendo un compresor, el que les suministraba aire, se deberían aproximar al lugar que ya estaba marcado por cuatro bollas por parte de los propios profesores peruanos. Pero antes recordó el eróico comportamiento de su gran amigo de la juventud, Arturo Cat, y les dice a sus hombres una verdadera arenga de valor. Si viene el enemigo y es necesario plegar, corten la manguera del aire y cumplan con su deber que yo sabría cumplir con el enemigo en el fondo del mar. A un Sobenes no se le llena. ¡Viva chica! Esta frase la podemos entender cuando pensamos en qué ocurriría si se cortaba la manguera de oxígeno para el buzo. Duraba no más de cinco minutos y eso significaba que no tenía ninguna posibilidad tampoco de ser rescatado. ¿Cómo sobrevivía al frío o Sobenes? Bueno, dicen que tenía un truco. Llevaba una botellita de alcohol con una pajilla para ir tomando sorbo a sorbo y así pasar el inmenso frío. El buzo Sobenes desciende hasta la janequeo y pone explosivos equivalentes a 100 libras, lo que se activaría mediante fuego eléctrico. Es bajado en completa y absoluta oscuridad. Como están cerca de la darsena, de las posiciones peruanas, no pueden ser sorprendidos, por lo cual no tienen la posibilidad de iluminarse y, atientas, instalan las 100 libras de explosivos. Las que conectó con un sistema eléctrico. Tres horas de barro de trabajo. El buzo termina la compleja faena sin ningún problema y pide que lo suban. Aborda el bote, se alejan y, a distancia segura, activa el comando eléctrico detonando los explosivos que puso en la torpedera. Esta se transformó en la primera acción de comando submarino de la Armada de Chile y dándole a Sobenes una inesperada fama, ya que lo único que él quería era vengar la muerte de su amigo Arturo Prat. Al terminar la Guerra del Pacífico, José Sobenes se traslada a San Antonio, donde fallece el año 1905. Pasa el tiempo y el año 2016, la Armada de Chile reconoce en José Sobenes al patrono de los buzos de Salvataje. ¡Gracias!